Hola campeonisimos, somos Memeo Toda, yo soy Tanchan, mi socio de Milindrócolos, y esto es Warframe, y este muñeco es Nyx, que está loco, que vamos a hacer hoy, que vamos a hacer hoy, que vamos a hacer hoy, es el loco y que está Nyx, Los espectros de la libertad, esto no esperan nada, si esperan, esto es un rollo de esos de rescate, un nuevo evento, espectro de la libertad, hay que ir rescatando unos tíos del velo rojo, los tíos del velo rojo, los del velo rojo, los del velo rojo, los del velo rojo, los del velo rojo, Y bueno, van a dar puntos de facción de esta, ya veis a 100, nos da una bufanda, que vendrá muy bien, pal invierno, pal inviernico, una sandania de esas, y unos recipes, para hacer unos clones, ya los veremos, si, ahora vamos a conseguirlo, El ascensor, el ascensor, el ascensor, ya viene, viene, el ascensor, el ascensor, ya viene, y en el siguiente vídeo, pues os enseñaremos, como se hacen, y por favor. No pasa nada, 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 bueno, rescatar a esta figura, es una facción ahí nueva, Hay que rescatarlos, porque no tienen, son débiles, si son débiles hay que rescatarlos, ¿son mercenarios? Sí, o corazón, también. Pues yo me drogo con las murallas, hay que tener cuidado con los cristales, pues ya sabéis que explotan. Voy a poner aquí, a recuperar el escudín, mientras es mil y lo mata a todos. Y ahí viene este, muere. Mira, el pobre que te hace caso, pues mira, como le pagas, como le pagas. Algún bicho raro tenemos por aquí, que nos está metiendo un buquillo debajo. Bueno, son de rescate y tal, deberíamos ir un poco más silencioso, pero bueno, a ver que gusta. ¿Dónde está la puerta, tío? Pues la puerta está por aquí, y creo que han activado uno de los hackeos, no sé si luego afectará. Bueno, como siempre, siempre lamos dos, así que nos ofrece, ¿no? ¡Ah! ¡Aquí pego de la puerta! Voy con Loki, todo estilo, su narco... Yo voy con Loki completamente, mira... ¡Ear! 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 Esto tiene nada que ver, ¿eh? Loki siempre... aunque yo veo el Warframe Warframe, Warframe bueno, por rescatar a este hombre según la gai de Wai esto es hackeado, voy a abrirle el tema me pongo nervioso a ver que me estáis mirando a ver que me pongo nervioso según la gai se dan puntitos la gai viene del ajo tenéis hay que hacer hay diferentes zonas de estas donde se puede hacer si hacéis en la zona de menos nivel tener un multiplicador menor me ha encontrado el tío macho esta que es un ascensor cuando vengas tengo un ascensor está usted en la segunda planta como lo que decía depende de la zona donde hagáis la misión pues os da un multiplicador de puntos y si os gustarán menos misiones hacer los 100 puntejos que repetimos, os dan una bufanda una bufanda y el emblema que llevo ya puesto que se llama como? ay, a ver que han hecho el emblema que llevo ya puesto este oye, un tipo muy bonito de los elites de Narnia si patitos Narnia patitos Narnia patitos Narnia, sabes? x x marca lugar vale vale no es tu amigo ¿no? bueno, matalo matalo como es uno de los guardias ¡La leche! dejate al rehén ya lo tienes prisa ¿tienes prisa? ¿Eh? ¡Han dado el bien! Espera, 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 espera... Tremalladoras... Tremalladoras... ¿Y me está tirando cosas? No sé... Hay trampillas siempre, la empresa aquí... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He caído solo... ¡Ayúdame, que me está mirando! ¡No me miráis! ¡No me miráis! ¡Jajaja! 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 ¡Ahora no me veis así, tío! No grabéis, tío... ¡No es negro el que está en el suelo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahora que no...! Antes... ¡Venga a hacer amiga, ¿no? ¡Venga a hacer amiga, no! ¡Indeed! ¡Indeed! ¿Están aquí, o qué? El gato del pavo, eh... Él dice... ¡Ya está! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! Jajaja! ¡Vámonos, tío! Esto está muy complicado... Tu aportas por ahí, ¿no? Estoy en el esclareojo, ¿no? No te doy... Ninguna arma, sí... No te doy ningún arma secundaria... ...se le puede dar un arma secundaria al fulano este... Pero luego te quedas tú, si te falta munición... Y él, ¿para lo que hace? Es de defensa, que se ven aquí Les voy a traer un arma a él cuando lo pillaron detenido Te he cubierto, Tancho, corre, Tancho, corre No me estás cubriendo, te has ido a otro sitio No, no me he ido Tiro al sitio Vale, me siga a mí me parece, ¿no? Es una buena noticia Es una buena noticia, sí, porque yo estoy por otro lado, ¿no? Vale, a ti Pancho, estás conmigo Pancho, estás conmigo Se queda aquí esperando en las ramas No te diré una secundaria, aplasta Pancho, estás conmigo Que estoy en la tuya Un truco de pan Pancho ¿Estás conmigo? No hay nadie por aquí cerca Es como lo sabe el tío, ¿eh? Fija que dice Si acierta, acierta Si no, pues mira Ahí está atravesando la gente Pero atravesando la verdad Un trozo para arriba Y un trozo lo piso Una de las guisitas chulea, ¿sabes? También, amigos Corren peligro mortal Te lo he dado, me estás tonto Por ti, amigo Estamos en la salida ya Muy bien A ver qué nos dan Pues mira, nos han dado el plano de espectro de fuerza Los han dado el plano de espectro de fuerza Globes, chin, plat, tops, sclip y bumper. Hasta luego.